Porque los medicamentos no cumplen con el estado de conservación ideal. Además, es muy probable que el fármaco esté vencido. Momento de una pausa en Tele 13 tarde y más adelante le contamos que Colo Colo se prepara para su debut en la Copa Libertadores de América. Se mantiene la duda de quién va a ser su director técnico. Espérenos. Si las navajas comunes irritan tu piel, prueba la nueva Gillette MAC 3 Sensitive con su banda lubricante con un toque de aloe. Sus tres hojas corte diamante te dan una afeitada más al ras en una zona pasada para menos irritación incluso en las zonas más sensibles. Nueva Gillette MAC 3 Sensitive. ¿Quién quiere ser millonario alta tensión? Barajarse no es tan difícil. ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita la gente. Hoy, después de nuestro adiós, ¿Y con quién es el diablo? Hola, Andrés, ¿qué opinas? Todos necesitamos nuestro espacio también. Me gusta ser una pareja unida igual. ¿Quién quiere ser millonario alta tensión? Hoy, 22-20 horas por el 13. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile porque al usarlas acumulo dólares premios que equivalen a dólares de verdad y que puedo canjear con toda libertad. Libertad de canjearnos para regalarme lo que quiero. Libertad de canjearnos para ver lo que más me gusta. Libertad de canjearnos para equipar mi casa. Libertad de canjearnos para viajar en la línea aérea que quiera. Así me gustan las tarjetas Travel del Chile que con mis dólares premios me dan la libertad de elegir. Banco de Chile. El Banco de Chile. Vuelve a lo natural. Vuelve a lo natural. Disfruta más de Cachantún. Este es un buen lugar para vivir. Sí. No hay olor a insecticida. Estamos a salvo. Saquémosnos las máscaras. No huele nada. Rai. Rai mata moscas y zancudos sin aromatizantes. Posee una exclusiva fórmula con solvente purificado que evita los olores químicos de los insecticidas tradicionales. Rai mata moscas y zancudos sin aromatizantes. Los mata bien muertos. No importa que te lo diga yo. Lo importante es que tú compruebes, como miles de mujeres, que Activia funciona. Yo no cambio a Activia porque es el único yogur que me hace efecto. Me bajo la guatita, estoy más deshinchada. Voy, abro el clóset, vestido y listo, me voy. Probé muchos productos, pero ninguno con Activia. Porque Activia me hace sentir bien, me hace sentir deshinchada. Ahora sigo tomando Activia hasta que me sigan los gladiolos. Siente el verano con Activia. Siente a plenas emociones. Hay personas que eligen un piso por el estilo. Otros por la calidez. Y muchos simplemente para disfrutarlo. Por eso, en Home Center Sodima tenemos la más completa exhibición de pisos. Y expertos que te guiarán en todo lo que necesites. Desde elegir y calcular el piso adecuado, hasta el financiamiento de todo el proyecto y la instalación en tu casa. Te invitamos a renovar tu piso. Home Center Sodima, tu hogar en las mejores manos. ¿Qué tan larga te gusta? Yo la prefiero corta de todas maneras. La rego antiaguda, para mí, no. Gracias. QueTanLargaTeGusta.cl Ahora tengo una nueva forma para reafirmar mi piel. Nueva Nivea Body Reafirmante Q10+. Su exclusiva fórmula ahora tiene el doble de coésima Q10 propia de la piel. Para un mayor poder reafirmante. Con resultados visibles en dos semanas. Nueva crema reafirmante Q10+. Solo de Nivea. Y ahora, descubre la nueva Nivea Body Reafirmante Q10+. Para piel seca. Hoy, en Año Cero. Comenzamos a la una, a las dos y a las tres. Es cada vez más fácil enojarse al interior del refugio. Para, para, para. ¡Ey! ¡Ah, carajo, para! Dani. ¿Hagamos eso? ¿Me voy? Las cosas son reales. Está tirando algo en la boca. ¿Qué me decís que tiene que ser real? Inclusive con un simple juego de niños. Además, una nueva nominación determinará al segundo duelista. Año Cero. Hoy, 23.15 horas. Noche de nominación. Por el 13. Tomatitos, agrego. Un poquito de grote. ¿Y el limón? En la parte de la heladera. Siempre fresco como el primer día. Ciploc, la frescura que mereces siempre. Mi nombre es Lady Caca. Chile participa en Mi Nombre Es. Y tú, ¿qué esperas? Entra a 13.cl o llama al 251-4000. Inscríbete y participa en el primer programa de Chile. Donde el verdadero talento es saber imitar. Michael Jackson. Michael I. Mi Nombre Es. Por el 13. A ver, momento. Me encantan las películas de acción. Sé lo que es un cárter, un ciguñal, un pictón. Tomo siempre Coca-Cola Light de la botella. Me fijo absolutamente en todas. ¿Por qué me da tanta vergüenza decirle a un amigo? Eh... Te quiero. Yo también, perro. Super Cerdo presenta Lomo de Centro Extramagro. Mmm, rico. Extramagro. Súper sano. Mmm, increíble. La verdad, se merece una sesión Full Photo Fashion Talk. Y para agradecerte, conseguimos al mejor fotógrafo del mundo. Mira. Perfecto, vamos con otra. Te lo van a agradecer. Super Cerdo. Descúbrelo. Deléctalos. ¿Qué tan seguido lo haces? Yo lo hago siempre. Y hoy, lo hice en la noche. Mi hija me obliga a hacerlo todos los días. ¿En serio? A veces, tengo que hacerlo en el baño de la oficina. ¿Qué tan seguido lo haces? Punto CL. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya voy! Que nada, interrumpa tu verano. Todo lo que necesites, hazlo con Movistar Banda Ancha Móvil. Desde 9.900 pesos. Y modem costo cero. Vive un verano conectado. Movistar. Compartida. La vida es más. Niño, ¿vas a hacer la tarea? No, 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 no. Último, último juego. Último. Pero, ¿cuánto estás haciendo? ¿No? 98, 99. ¡Sally! Un, dos, tres, por Nico y todos sus compañeros. Pero, pucha, que son fomes. ¡Veas y va! Yo quiero ganar otro mundo. ¡Qué buenas vacaciones! Este fin de semana, ¿a dónde nos vamos? Eh, podríamos volver a la cocina, ¿no? O al baño, cocina o baño. No dejes que las hormigas sigan invadiendo día tras día tu casa. Prueba la nueva línea Raid Mata Hormigas. El aerozo las mata efectivamente. Y el gatillo además tiene acción residual que sigue eliminándolas por tres semanas. Nueva línea Raid Mata Hormigas. Raid, las mata bien muertas. Autoridades y personeros extranjeros recorrieron ascensores porteños. Pretenden dar un impulso a estos emblemáticos medios de transporte. Ministerios de Energía y Medio Ambiente presentaron viviendas solares en Viña del Mar. Bolivianos suspendidos con casi 14 millones de pesos. Junto a dos chilenos, distribuían droga en los cerros de Valparaíso. El 13 presenta... Tele 13 Tarde Valparaíso.